¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para que sientas lo que siento! Sí, sí, sí. Pero qué manera de sentir, Aida, qué manera de interpretar, qué manera de ganarte ser la reina del mariachi. Karina, qué lindas, muchas gracias, buenas tardes, un placer saludarte de verdad, verte más guapa, te estaba yo chuleando aquí en los comerciales, y bueno, pues traerles mi música a todo tu público, que es muchísimo, y un disco que de verdad no saben lo orgullosa que estoy de él. No, Aida, es que estas canciones de amor y desamor, bueno, evidentemente todos hemos vivido un amor y un desamor. Así es. Todos, desde chiquitos, desde grandes, pero yo creo que la manera de interpretar es lo que hace la diferencia. Ay, gracias. Son muchas canciones de compositores muy importantes mexicanos. Muchos, muchos, muchos muy buenos, muchos covers, porque la mayoría son covers, bueno, todos son covers, pero fíjate que lo bonito de esto es que es un rescate a la música mexicana. Son canciones que son tradicionales, pero que mucha gente no conoce. Yo quiero dársela a conocer a los jóvenes, que vean que la música ranchera es reciclable, que se puede estar una y otra vez con diferentes intérpretes, con diferentes mariachis, y es un disco que está nominado ahorita para los grandes. Ay, sí, ya vi, y aparte tu hijo es el productor. Mi hijo nuevamente, es mi cuarto disco con él. Qué bárbaro, y ya habías estado nominada también. Es la quinta nominación que tengo con puros discos de él. No, qué maravilla. Y aparte, un Grammy ganado. No, 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 Aida, qué orgullo, qué orgullo. Aparte, recién te dieron otro premio como reina, y luego te dieron otro premio. El premio de la Lotería Nacional, que acaba de salir mi billete en la imagen, mi imagen en los billetes de lotería, que como les decía yo a la Lotería Nacional, yo soy parte de la historia. Oye, y un cachito. ¿Y compraste un billete? Por supuesto. Compré dos series. Ajá. Una la regalé, me dediqué a regalársela a mis familiares, a mis amigos, a mis fans, y luego, pues la otra me la quedé porque la voy a enmarcar. Aparte, me dieron el cachito, que es el que lo puedo decir. Qué maravilla. Pero de este tamaño, un cachote. Un cachote. Entonces, lo ya he enmarcado y todo, que ya lo tengo en la casa de ustedes, y feliz de ser parte de, pues, de esta institución que es tan confiable, ¿no? Yo cuando te vi dije, qué padre, ya le regalé, está en un billete a la Lotería. Yo también. Imagina, o sea, es que no. No cualquiera tiene. Celebrando mis 40 años de carrera. Claro, ya casi llega, ¿no? Porque este, ya 3 de octubre del 75 empecé, acabo de celebrar los 3 de octubre del 2015, y ahorita, pues, de este 3 de octubre al 3 del 16, con el favor de Dios, festejos y festejos y festejos. O sea, pues vámonos aquí al Teatro de Goyado, Bellas Artes. Ay, sí, estaría padrísimo, ¿verdad? Bueno, hay datos. Sí, primero Dios, en México estamos arreglando eso. Pero aquí también, Teatro de Goyado. Pues me fascinaría, porque he cantado muchas veces, pero sería mejor todavía hacerlo celebrando 40 años de trayectoria. Que mira, la verdad, se dice fácil, pero no lo es, te lo prometo, y menos este género. No, no, no. Que está dificilísimo. Bueno, Aida, pues yo quiero saber si tú, el día de hoy, estás dispuesta a entrar a este laberinto de los famosos. Ah, pero por supuesto, contigo, 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 Karina, a donde quieras. Eso, esa voz me agrada, esa voz me agrada. Bueno, vámonos con una canción que dice Puñalada Trapera. Sí, Tomás Méndez. ¿Cuál ha sido la puñalada más grande que ha recibido de parte del ambiente artístico, Aida? Ah, bueno, la poca difusión a la música ranchera. La traición que hay de que seamos tan malinchistas, sobre todo los medios de difusión tele. Uy, sí. De verdad, es impresionante ver que además de que no se tocan, el día que otra persona que no cante ranchero lo hace, bueno, le dan premios y les dan el tiempo en la radio para que se toque su música, les dan todos los espacios. Festivales. Mira, aquí está mi billete de lotería. Hermosísima. Te digo que te vi, me dio mucho gusto. Muchísimo gusto cuando te vi, no sabes. Perdón, eh, y cambiando el tema, pues sí te digo, yo creo que es la peor traición, que la puñalada que te dan como cantante de música mexicana y que no se ha apreciado, no te dan, no quiero un lugar, nada más quiero que nos difundan. Claro. O sea, lo que yo canto es México. Yo no quiero llevarme aquí la gloria, ¿no? Yo lo que quiero es que los jóvenes, los chavos, los niños, escuchen nuestra música, que no se pierda esa parte de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestra historia, que es la música mexicana. Pues esta es la puñalada trapera. Sí, porque me voy a empezar a preguntar de cada canción, ya no me acordaba. Esta mujer me hace pensar. No, está padrísimo el disco, ya no lo estaba... Y fíjate que traigo un duento con Lila Down. Sí, lo oí. Y está grabado con puras mujeres, porque todo el mariachi son mujeres y es el primer mariachi femenil de los Estados Unidos. Está padre. Vámonos con otra Aida. Ay, ya viva. Tú y la mentira. ¿Cuál ha sido la mentira más grande que han dicho de Aida Cuevas en toda tu carrera musical? Ay, 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 ay. Pues este, ¿qué te puedo decir? Una buena mentira de esas que dices tú. Ay, qué barro. Bueno, cuando te meten un chisme. Esa es la peor, ¿no? ¿Pero te acuerdas de alguna buena mentira que te hayan acomodado? Ay, Dios mío, no, pues no me acuerdo, la verdad. Porque fíjate que, aunque no me lo creas, yo trato de olvidar a toda esa gente que de alguna forma te quieren hacer daño, ¿no? Entonces trato de olvidar. Decía este, Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. Exacto. Y yo, pasa, yo perdono y olvido. A mí me olvida todo, ¿no? O sea, no, no, no me acuerdo. Mira, puedo ver a una persona que me agredió porque lo he visto. Y lo saludó. Y lo saludó. Ay, no, mamá, digo, bueno. Pero sí, bendito sea eso. No recuerdo. Te digo, aparte, otra cosa, que no eres una persona que se involucre mucho en mi tote también. No, no, no. Entonces también eso es bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Este, yo creo que me enseñaron bien mis padres a que nada más, a lo que tengo que dedicar es a cantar, no andar en chismes, ¿no? Claro, me parece bien. Entonces, tú y la mentira. Ok. Esa está muy buena también. Ay, sí, hay unas canciones, pero, ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué interesante. Nos matan, te echamos mal. A unas con otra, Aida. Yo sé que soy lo peor. Yo creo que en algún momento, en estos 40 primeros años de carrera musical, te han de haber dicho, no, Aida, lo peor es cantar música ranchera. Tú, güey, canta banda, canta reggaetón, canta tango, lo que tú quieras. Pero yo creo que sí te han de haber dicho que era lo peor. Sí, claro. Sí, sí, claro. A la fecha me dicen, ¿por qué no cambia de género? Por Dios, te juro. Me lo acaban de decir hace dos semanas. ¿Cómo crees? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no graba con banda? ¿Por qué no? Porque lo mío es lo ranchero. Y si yo empiezo a poner el ejemplo de irme a otro género, pues estoy fregada. Entonces, ¿para qué tanto impulso a la música mexicana y tanto impulso al mariachi? ¿Para qué tanto? Cuando yo empezaba mi carrera, lo primero que me dijeron, sí te grabamos, pero sí cantas otro tipo de música. Por Dios, te juro. Pues yo sé que soy la peor. Te digo. Sí, ¿verdad? Ay, qué gusto. No, no, no. Tú tienes la razón. Yo estoy equivocada. José Alfredo, es que no manches. Oye, esa me llegó. Perdóname otra vez si piensas perdonarme. No, no, sígueme. Ay, no es que sabe. No, no, dale, dale, dale. O déjame tu adiós escrito con tu sangre. Ay, es un canción o no. Híjole, es que el maestro José Alfredo es cosas sencillas. San José Alfredo, le digo yo. Claro. Es un hombre que le vino a dar a la música mexicana el toque exacto de lo que el mexicano quiere decir. Oye, pero qué enamoradizo ha de haber sido. Sí, qué alma la gran. Yo no lo sé. Sí, sí. Para escribir esas canciones con tanto... Mira, alguna vez le preguntaba yo, bueno, a él no tuve la suerte de conocerlo, pero a Juan Gabriel sí. Y le pregunté, oiga, compadre, ¿y de dónde inventa tanto? Que se enoja mal. Me dijo, yo no invento. Yo todo lo que escribo. Lo vivo. Lo he vivido. Y yo, ay, perdón, compadre, no era mi... No, bueno, imagínate también Juan Gabriel. Entonces, José Alfredo y Juan Gabriel, imagínate lo que no han... Y sí, sí, les creo. Yo no tengo el don. Yo he escrito en mi vida dos canciones, pero yo no tengo ese don porque me hubiera encantado decir todo. Es como una catarsis. Para mí, cantarlo es una catarsis. Pero imagínate escribirlo. No, bueno, pues lo sacas todo. Que es psicólogo, ni psiquiatra, ni que nada. No te sale más gratis. Oye, ¿y estuviste con Juan Gabriel también en el Auditorio Nacional? Acabo de estar con él. Ay, es, bueno, es maravilloso porque además tuve invitados todas las noches de dos y tres. Y el día que a mí me invitó fui sola y canté casi cuatro canciones. Te digo casi porque ya decía yo, por favor, ya compadre, me quiero... No, 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 tenías que... No, pero tenías que estar ahí medio concierto con él, ¿cómo no? Es un amor, un amor. El poder estar a su lado, el que te dé el privilegio de pisar el mismo escenario que él. Cuando es toda una institución. De verdad te lo digo de corazón porque el maestro le ha dado tanto a México a través de sus canciones que yo, bueno, mi admiración y mi cariño siempre. Aparte el show que trae ahorita Juan Gabriel está fenomenal. Yo creo que es el mejor. No, 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 está impresionante. A ver, Aida, yo creo que de todos los que hemos visto de Juan Gabriel durante todos estos años, por favor dime, yo pienso que este, este que estoy viendo ahorita es... Es que son, los va superando, los va superando. Pero te me hace increíble la orquesta. No, 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 no. Trae unos musicazos de primera, tanto el grupo de la orquesta, los coros, que son espectaculares, el mariachi. Es un hombre muy talentoso, es un genio. Que te dijo a ver comadre, pues échate otra. Sí. Sí, pero que a mí me... Mira, yo llegué al soundcheck y ya él no estaba. Entonces le digo a los jóvenes del mariachi, le digo, oigan chavos, ¿qué voy a cantar? Me pidió, me dice el maestro Memo, ¿no? Me dice, me pidió este, el señor que por favor se cante el copurri de canciones mexicanas que le dio en Estados Unidos, porque yo estuve en la gira de él el año pasado cuando se puso malito. Entonces le dije, bueno, perfecto. Entonces lo ensayamos ahí, es muy largo el copurri, dura como siete, ocho minutos. Y la verdad es que no me acordaba mucho de la letra, pues tuve que memorizarla ahí, pero a dos horas de que empezara el show yo. Dios de mi vida. Y entonces le dije, ¿es la única? Me dijo, sí, es la única señora. A todos, todos los invitados están cantando una. Perfecto. Ajá. Pues me puse a estudiar mi canción, salgo al escenario, le empiezo a cantar. Oye, y al trabajar, no, 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 porque canta rapidísimo. Sí, no, no, y tiene una letra porque hizo esta canción. Ay, qué bonitas las canciones de mi tierra, cada vez que yo las canto, parece que ando en el campo dándole gracias a Dios. Es muy bonita la canción, pero muy difícil. Entonces dije, bueno, pues la canto y me dice, este, la gente veo, me despido, buenas noches, me estoy metiendo y yo traigo mis sirmónitos, mis chicharros puestos. Y entonces, oye, que dice, Aida, Aida, ¿qué te parece? Ajá. Entonces ya volteo, yo me iba a despedir en la parte de arriba, me dice, venga, cántese otra, y la gente, otra, otra. Y yo dije, bueno, pues gracias, ¿no? Pero no estábamos preparados. Y me dice, cántese ahora que te vas, una canción que él me dio. Y le digo, le hago así como, no la tenemos preparada, pero volteo con el marech y le digo, este, te doy las gracias, la del trabalengua. Claro. Dios quiera, que nunca, que nunca, que nunca. Termino de cantarla, vuelvo a dar las gracias a la gente. No, sígueles, sígueles. Y él, ¿ah, esta canción? Ahora que tú te has ido, duermo tranquila todas las noches. Ahora que ya soy libre, despierto alegre sin tus reproches. Es buenísima, ¿no? Ahora que nunca, que nunca, que nunca. Dios quiera, que nunca, 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 vuelvas. No me interesa saber si estás y vienes o vas. No tengo celos, ni dudas, ni nada, ni la incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida. Esa es la canción que me dio. ¡Ay, Dios mío! Muchas gracias. Y ese tema, pues lo canté ahí, termino, hasta luego, y la gente, otra, otra. Y él, no, mi reina, ahora que te vas. Él quería, ahora que te vas. Y yo decía, es la única que de verdad no había cantado con el mariachi. Entonces le digo, se la voy a cambiar por, tararara, tararara, tú me dijiste que no me ibas a dejar. O sea, quizás mañana, ¿no? Y entonces yo termino, y él para, para, termino de cantar, y él, otra, y la gente, otra. Y yo decía, ¿qué canto? Entonces ya canté, ahora que te vas sin el mariachi, no quiero que regreses. Por eso te digo que son tres canciones, casi cuatro, porque la última ya nada más le canté un pedacito de ahora que te vas sin el mariachi. Porque el maestro la quería. Oye. Oye, pero con esa voz tan bonita, Ida, tú crees hasta Juan Gabriel, obviamente, se fascina. Digo, independientemente de que sea tu compadre, él sabe del talento, sabe de la calidad interpretativa, y yo creo que le has de haber puesto la piel chinita también, ¿no? Ay, tú crees. Porque, oye, si no a cualquiera la dejo cantar más de tres canciones. Listo, fíjate que es un hombre, pues, muy sensible, él, cuando me dio esos diez temas hace treinta años, me dio esas canciones, ahí cuando le digo, compadre, le voy a cantar quizás mañana, empieza la música, y le digo, esta canción que usted me regaló hace tantos años, y me dijo, ¿y qué es suya? Ya, yo te la regalé a usted. Uy, yo dije, no, ya, yo ya la hice. Ya la hice. ¿Dónde cobro mi regalía? No, sí, es un hombre maravilloso, y me da mucho gusto estar, este, pues, en un escenario con él. Qué bendecida eres, Anita. Sí, bendito sea Dios. Qué bendecida. Hace rato me dijiste, sí, sí voy a entrar al laberinto de los famosos, sí le voy a entrar contigo, hasta donde tú quieras, entonces, quiero volverte a hacer la pregunta, ¿estás segura que vas a entrar al laberinto de los famosos? Sí. Ahora, ¿me puedes contestar, no me amenaces? No me amenaces, no me amenaces. Sí, Karina, le entro. Venga, 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 venga. ¿Cómo es que la música mexicana, mi querida Aida, si gustas te lo puedes poner, cómo es que la música mexicana la defiendes a capa y espada, sin importar lo que el mundo diga, lo que el mundo quiera, lo que opinen los demás? Bueno, porque cuando tú haces las cosas por convicción, yo creo que es cuando te salen las cosas, como tienes que defenderlo en lo que tú crees. Ajá. Y yo creo en mi música mexicana, yo creo que la música mexicana es un regalo que Dios nos dio a todos los mexicanos para sentirnos orgullosos de estas notas musicales, de tantos compositores que nos ha dado, y hay que presumirla. Así es, hay que presumirla, venga. A ver, la que sigue. ¿Cómo es que te diviertes trabajando? ¿Por qué? Así es, mira, contigo. Nunca me había puesto tanto gorro en mi vida. Ay, no puedo. Porque el trabajo debe de ser divertido. Sí, claro, claro. Porque si no... Y no es ni trabajo, fíjate. Ajá. Bueno, no puedo, pero bueno, traté. Este, a mí me gusta mucho lo que hago. Ajá. Es una bendición realmente, porque ahí es cuando tú dices, aparte de que lo hago, me pagan, ¿cómo es posible? Claro. Pero yo creo que es nada más en lo que nos pongamos a trabajar, lo que seas, médico, bolero, cantante, actriz, lo que sea, tienes que disfrutar lo que haces. Hay que ser divertido, hay que ver la vida feliz. Aida, ya llegaste a los 40 años de trayectoria musical. Así de, de los otros ya los pasé. Exactamente. ¿Tú crees que ya te graduaste como extraordinario intérprete de música mexicana? No, 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 no. No, 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 yo creo que no. Bueno, ya trae los gorros de graduación. Ah, bueno, bueno, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en esa carrera toda la vida sigues aprendiendo. Ajá. Yo creo que tengo todavía mucho, mucho que dar y mucho que aprender. Ok. ¿Quién sabe hasta qué momento alguien me diga, pues ya eres una máster, pero creo que ahorita todavía no lo soy. Ok. Si tú eres la capitana de la marina, ¿hacia dónde te gustaría llevar las olas de la música mexicana? Chiriana, está más chiquito que mi cabeza. Ah, pero qué guapa se ve. Ah, Chiriana. Ahí se le quedó. Este, ¿hacia dónde me gustaría llevarlas? Al infinito. Yo quiero que mi música mexicana trascienda en todos los idiomas, en todas las fronteras. He tenido la suerte de llevar mi música hasta África, a Marruecos, a Alemania, a Italia, a muchas partes del mundo y no voy a parar, no voy a parar. Quiero que el mariachi sea de verdad difundido en todo el mundo. Eres buena capitana. Ah, bueno. Eres buena capitana. ¿En qué momento llegas a ser la reina del mariachi? Pues por lo menos reina de aquí, sí, miren. No, ya eres la reina. ¿En qué momento llegas a ser la reina? ¿En qué momento? En el momento en que el mismo público me pone ese adjetivo, el adjetivo, que para mí es una responsabilidad, para mí es un honor. El hecho de que me llamen reina para mí es lo mismo que llegar a ser la mejor de mi género y eso me llena de mucho orgullo, eso es a base de trabajo. Mira, cuatro, 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 qué padre. Vamos a pedir un deseo, ya sé cuál va a ser. Y para mí es un honor el que la gente me diga que soy la reina de la canción ranchera, espero no defraudarla. Eres, eres la reina. Muchas gracias. ¿Cómo defender la música pirata, Aida? ¿Cómo defender la música pirata? No comprando, no comprando. Nada. ¿Cómo es el...? Ya no sé. No comprando. Fíjate que yo que soy una artista de... Pues hago mis producciones independientes. Te juro que mis ahorros los invierto, cómo invierto en mi traje de charro, cómo invierto en mis producciones de mis shows. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces, yo le pido al público que no compre, que no siga fomentando ese tipo de cosas. Yo sé que muchos dicen, es que es mucho más barato que un disco. Sí, pero ese disquito que está usted comprando, le está quitando a muchas familias su comedera. Aparte de eso, les va a descomponer sus aparatos. Claro. De verdad. Yo nunca en mi vida, lo juro, he comprado nada bien. Me parece muy bien. Aida, ¿en qué momento te encontraste un estilo musical que dijiste, ay, me estoy quemando por grabar? Que tengan los bomberos. Que me estoy quemando. Mira cuántos gorros me han puesto. Mira, este... ¿En qué momento? ¿Qué palera la pregunta? ¿Qué canción o qué estilo musical en algún momento dijiste, me estoy quemando por grabarla? Este disco. Este disco para mí ha sido un reto, todo un reto. Porque nunca pensé cantar canciones tan sentidas, como digo yo, ¿no? Son canciones de verdad que te desgarran el alma, que son apasionadas, que son fuertes, y no pensé jamás poderlo hacer. Y mira, aquí está el disco hasta nominado para los Grammy. ¡Me haces todo! Eso. A ver, Aida, me queda claro que en la música ranchera es lo que te queda, lo que te gusta. Ajá. Pero qué canción, fíjate bien, qué canción es con la que te sientes a todo peluche. Ajá, 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 ¿cuál podría ser? Pues yo creo que El Pastor. ¡Uy! Esa canción para mí es como un himno, es una canción de verdad emblemática. ¿Cómo va esa? Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. ¡Ay, me encanta esa canción! En el flaudín del pastor, a la real canta así. No, 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 Dios mío. Te amo con esa mujer. Ay, qué linda, muchas gracias. Eres una jefa, soldado, eres un soldado de la música mexicana. Tú como jefa de los soldados, ¿a quién enfilarías de los nuevos talentos para que sigan? Con la música mexicana que no se pierda, sobre todo a los jóvenes. La verdad es que yo creo que sí hay mucho exponente. Lo que pasa es que como no sienten el apoyo de una disquera, la difusión, entonces como que dicen, no, mejor voy a cantar otro tipo de género por lo mismo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, mujeres que a mí se me hacen que cantan maravilloso. Está Nadia, está Rosy Arango. Hay niñas que cantan precioso, pero que la verdad no tienen el impulso que necesitan. Ojalá yo pudiera ayudarles, pero yo puedo ayudarle a través de mis shows, pero la difusión que ellas necesitan es de una disquera. Hay un muchacho en Chihuahua que se llama Gerardo Fierro, que es mexicano. No juegues, este muchacho. Canta increíble. Créeme que es el, pues no quiero decir reemplazo, pero es el que viene a ocupar el lugar de don Miguel Acedez Mejía. ¿Sabes cómo canta los falsetes? Qué bruto. Qué maravilla. Sí, así que hay mucha gente talentosa. Eres la policía de la música. A ver. ¿A quién vamos a meter a la cárcel? Ay, yo tengo muchas. A las que destrozan la música ranchera. Yo creo que, yo a todas mis compañeras de verdad. Tengo muchas de verdad. Es que la verdad es que sí, oye, no pueden tomar a chiste el cantar, el ponerse un traje de charro y nada más decir yo canto porque está acompañado de un mariachi. Hay muchas personas que no se tienten el corazón, ¿verdad? Que no tienen nada de pena, pero sí, habría que. ¿Sabes sobre todo los que denigran el traje de charro? Me da mucho coraje. Así es. Aida, ahora sí que, como dice tu disco, para que sientas lo que siento. Como yo ya te hice a ti batallar el día de hoy. No, 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 para yo sentir lo que tú sentiste. Ah, ok, ok. Entonces te voy a dar permiso de que el día de hoy me pongas lo que tú quieras. Caral, ya te puse lo que yo quise, ahora tú me puedes poner lo que tú quieres, para que sientas lo que tú sentiste, ¿no? No vaya a ser que, ¿no? Yo te hago la pregunta a ti. Sí, lo que tú quieras, para que sientas lo que tú, lo que tú sentiste, exactamente. Ay, déjame, déjame. Pero está, está dudando, ¿eh? Está pensando. Yo no puedo así. ¿Se hará una vagancia buena o no? Ah, eso es así como un velo, algo que, algo que no quieres ver o algo que muy sexy quieres hacer. ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿Qué es lo que no quisiera ver yo? A mí no me queda este. No, sí, sí, sí. Bueno, yo no quiero ver que se pierda la música mexicana. Me encanta, me encanta la música mexicana, la amo. Hace rato le he platicado al público que es muy triste, que es muy lamentable como estamos fuera de México y amamos la música mexicana. Ah, sí, nos sentimos sorprendidos. Y estamos dentro de México y nadie se acuerda. Es cierto. Nadie se acuerda. Es un malinchismo que existe todavía. Todavía se está rescatando un poco, se rescata un poco en el interior de la república. ¡Qué linda! No, me queda para tu cara hermosa. Muy cabezona. No, pues mira qué bonita. Pareces novia. Pero yo creo que sí nos unimos como mexicanos. Fíjate que a mí las redes sociales me ayudan mucho. Puse un, ¿cómo le puedo decir? Como una portada en mi Facebook en donde puse a Pedro Infante. En donde está así como pensativo. Y dice, ¿qué haría si te dijera que la música mexicana es un patrimonio de los mexicanos y que se está perdiendo día? No, pues ahí estaríamos. Tuve casi un millón de likes o de visitas. Impresionante. Entonces, la gente está ávida de escuchar la música ranchera. Está ávida de esas tradiciones. Nada más que si los medios no se ponen las pilas. Porque muchos medios dicen esto, televisivos. Es que ¿para qué música ranchera? Nadie la quiere. Nadie. Claro. No es cierto. Habemos muchas personas todavía, gracias a Dios, 30, 40, 50, 60, 70 años. Que ellos están ávidos de eso. Pero nada más que no se los quieren dar. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ahí va. Ya no aguanto la fa... Te lo juro, ya me la quité. Ya no aguanto la fa... Te lo juro por mi madre. ¿Qué quieres que te diga? A ver, ya la mía me la quité, te lo prometo. Qué tremendo es eso de subo, bajo, subo, bajo, me queda el traje de charro, no me queda. A eso, totalmente. Yo por eso tengo que mantener un peso. Porque tan... ¿Verdad que él estaba yo diciendo, tantito me paso y ya no cierre y salen bien caros? Claro. Es que ¿sabes por qué? Porque te hace falta ver más toques. Ay, no. No. Fíjate que a mí, mi abuelo veía mucho, mucho voz, pero a mí no me gusta, dígate. Sinceramente, no me gusta que se tranquila. No, no te gusta que se vuelpien. Me parece muy bien. A ver. Aida. La última y nos vamos, pero la última canción, pero no tomo. No aburrida, te digo. No marido, no novio. No tomo, no fumo. No, caray, pues qué aburrición. Pero canta ya con eso, ¿no? Pero eso sí, canciones sí, ¿eh? La última y luego les digo, ay, les voy a cantar esta y luego ya nos vamos. La última y nos vamos. Y sigues canti, canti, canti. Y sigo canti, canti. Entonces, podemos hacerles la pregunta a toda la gente de Guadalajara, ¿qué harán los novios hoy? ¿Qué harán los que estén solteros el día de hoy? Pues, hacer lo que yo, pues, meterte a la cama y ver la tele, porque, porque, mira, no siempre es, digo, qué padre la gente que tiene novio, la verdad, ¿no? Yo ahorita tengo que andar cuidando a mi chamaca, que está en México, que anda de novia, pero es bonito estar enamorado, pero también cuando tienes tus espacios y puedes estar solo y disfrutarte tú mismo, yo creo que también es padre. Entonces, llegas a las bodas y puedes esperarte y decir, ay, sí, ahí sí, estoy en la boda de mi amigo Juanito Pedrito y no sé qué, pero como que sí dan ganas en ratos, pero nomás ese ratito, ¿no? Acabo de ir a una boda, fíjate, te lo prometo, y le dije a mi hijo Diego, que es un galán, le digo, ay, mi niño, ¿me puedes acompañar? Claro que sí, jefa. Entonces, me acompañó, bailé con él, me divertí, sí, te hace falta la pareja como tal, pero son por ratitos. Yo sé. Tiene que ser entonces algo, algo tranquis. Algo tranquis. Algo tranquis. Algo tranquis, él en su casa y yo en la mía. Eso sería todavía lo mejor. Eso, eso, eso. Y bueno, Aida, yo sé que el día de hoy llegaste y no sabías qué ponerte, pero te pusiste guapa en el laberinto. Ay, pues por lo menos me bañé. Y me da mucho gusto poderte saludar, de verdad, verte tan bien y poder saludar a todo tu público, porque yo trato de andar arregladita todo el día. Luego ya no podemos, traemos ya como cuatro entrevistas encima, ¿verdad? Y luego la despeinan aquí en el laberinto de los famosos. Oye, me dejaste ya con las greñas, pero sí yo creo que siempre hay que mantenerse, tratar de mantenerse en el peso, arregladita, bañadita. O sea, es una lata, pero ¿sabes qué? Vale la pena. De verdad, la gente, por lo menos el público te lo agradece, ¿no? El que te trates de esmerar en tu persona. Oye, Aida, qué placer tenerte el día de hoy. Y no sé, es como te quiero, de verdad, a ti, a Carlos, pues a toda tu familia, ¿no? Muchas gracias. Es un... Ya te mandaría a mis hijos por acá, Rodrigo y Diego, que ellos cantan. No, pues a Rodrigo ese poquito lo salgué. Sí, ay, mira, pero ellos como duentos, ellos cantan. Sí, sí, sí. Y la verdad es que les está yendo bastante bien, ¿verdad, muchachos? Sí. Así que, bueno, hoy voy a aprovechar para saludar a Cristian y a Laurita, que son los amigos de aquí de Guadalajara. Les mando unos besos. Oye, y yo que ni leí llamadas el día de hoy. Qué majaderas son, ¿verdad? Ah, ni leí llamadas, ni leí tú, ni leí mensaje, ni leí nada. Bueno, pues estoy yo aquí en la plática a todo lo que da. Muy a gusto, muy a gusto. Y yo le voy a dejar encargado al público que busque este disco para que sienta lo que siento. Ya está a la venta, ¿eh? Que lo descargue, que lo compre digitalmente, que lo compre en persona, como quiera, pero que lo tenga ya. Ya está físicamente, ojalá que nos dé toda la suerte para podernos traer ese Grammy a México. Ay, acá sí. El mejor álbum de la música ranchera. Está peleadón el premio, pero la verdad es que tengo mucha fe en que los jueces nos otorguen un premio. Dios quiera que sí. Un Grammy más. El 19 de noviembre. El 19 de noviembre. En las leyes. Así es. Yo estoy en el 14 en Chicago, sí. El 14 estoy en Chicago dando un show. En México hago el 12, el 16. Estoy así, salteándomelas. Y el 21 me coronan reina de los mariachis en el DF, ahí en Garibaldi, que es una cosa maravillosa. ¿Otra corona más? Otra corona. Oye, pues, ¿cuántas coronas tienes de reina? Pues ya he sido más veces de ellos, ¿verdad? Sí, pero muchas. Pero tienes muchas coronas. Pues sí, mira, bendito Dios. Qué reina de los taxistas, qué reina de los billeteros, qué reina de todos. Reina del laberinto de los famosos. Oye, oye, qué linda. No, doctor. Y me dicen mis hijos, mamá, ¿es que eres una reina? Le digo, sí, en la casa. Me dicen, reina, tráeme esto, reina, tráeme otro. Le digo, claro que soy una reina. Claro que soy una reina. Verdad, cariño. Aida, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Te gustó perderte en el laberinto de los famosos? Me encantó, me encanta estar contigo. Tienes un ángel maravilloso. Eres una chava de verdad que tiene toda una luz por delante, toda una vida por delante. Yo estoy segura que vamos a salir adelante juntas. Vas a ver, vamos a estar, la vamos a tener en nuestras oraciones, ¿verdad? Yo voy este 12 de diciembre a ver a mi madre de Guadalupe. Y te prometo que voy a pedir por ti delante de ella. Es lo que más voy a hacer, te lo prometo, ¿eh, Karina? Y te voy a mandar una foto de ahí, Karina. Lo prometido es deuda. Vas a ver que te va a ir muy bien, ¿eh? Vas a ver que hay que echarle muchas ganas a la vida. Eres una mujer muy fuerte, eres una guerrera. Y tienes tres chavitos que yo sé que, bueno, los vas a ver. Me vas a invitar cuando digas, Ay, Daya, yo nació mi primer nieto. Espero que sean unos 20 años, pero... Por favor, por favor. Claro que sí, Karina, con el favor de Dios. O sea, castelas de cocodrilo. No, 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 pero no. Pero es con mucho cariño, ¿eh? Con mucho cariño vas a ver. No, mucho cariño que se te quiere. Muchas gracias, hermosa. Mucha suerte. Que Dios te bendiga. Logramos estar pendiente echando las porras para este disco. Claro que sí. Ahí te estaremos avisando, con el favor de Dios. Y al público, pues, que no olvide la música del mariachi. Es nuestra música, es nuestra identidad. Y que viva México y que viva las... ¡Arriba las chivas! ¡Ay, esas chivas! Ya se estaban tardando, ¿eh? Nosotros nos despedimos. Te voy a dejar con la música. ¿Cuál quieres escuchar? Pues, para que sientas lo que siento. Ay, sí. Yo creo que estaría bien para cerrar con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina. Dios te bendiga. No, es que no me fui al corte. Ay, ya. Todavía me puse aquí, Chillo. No, es que sabes que yo sé por lo que estás pasando. Pero ten fe. ¿Qué tal, amigos de la Benitos de los Famosos? Soy su amiga, Aida Cuevas. Y quiero desearles lo mejor de lo mejor. Gracias, Karina, por ser tan linda. Te mando un beso. Que Dios los bendiga.